AFK, uff, AFK me gusta, eh, Lobby sin Murlocs, esto es o Mukla o AFK, nunca Rakanissio ni Reno, lo siento, no me la jugaría Reno, y Rakanissio, lo siento, no Puede ser AFK, eh, es que AFK, el Lobby sin Murlocs es bastante buena, con el Bad y tal, jugamos tranquilos, jugamos Tempo Top 4 Una partida totalmente contraria a la que acabamos de hacer con Elise, vale, Mukla me gusta mucho también, vale, chicos, Mukla me encanta Papi Plátanos, pero, y hay, demonios, es que igual, igual es Mukla muy bueno en este lobby también, y más safe AFK, eh Con muchísimas dudas AFK, pero vamos, me gustan tanto Mukla como AFK, o sea, es una duda de las buenas, hay dos tipos de dudas en la vida Una, la que es entre pisar una mierda y pisar un vómito, y otra la que es entre Novia, es que eso se me ocurre en groserías, no quiero decir groserías, y otra la que es entre, yo que sé, entre dos cosas buenas Entre, tener novia o jugar al Hearthstone, vale, pues entre las dos cosas buenas, pues podemos, podemos elegir la que queramos Que va a estar bien, y esta era de las buenas, vale, esta era de las dudas buenas, Tolkien por cierto, bienvenida, bonita, una noche más al stream Bienvenida, espero que pases un buen ratito Toma una cerveza o un finito naranja, me gusta, Christian Vamos al lío, chicos Vamos a ver cómo sale esto, vamos contra Molinete El lobby es bastante, 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 bastante Tempo, menos Tiquetus, que es muy greedy Scabs también puede ser greedy Y Zefris, bueno, y Gallywish tampoco es Tempo No, pues entonces es bastante greedy, y Panda también es greedy El lobby es bastante greedy, menos Molino, que es Tempo Y yo que soy Tempo, y AFK, y Barden se cae un poquito a medias Congelamos gatos, es muy importante tener un token a la vuelta, vale Así que vamos a ello Sin ánimo de lucro, ¿qué prefieres, un pincho de tortilla o una barca pedales? Pero el, el, el sin ánimo de lucro era un pincho de tortilla ¿Qué era el sin ánimo de lucro? ¿Era una tortilla o una pizza o algo así? ¿Qué era? ¿Cómo? No, era la tortilla con cebolla o sin cebolla, ¿no? El vídeo del sin ánimo de lucro Muy mítico Muy mítico el sin ánimo de lucro Era una pizza o una tortilla con patatas El sin ánimo de lucro Cítalo Buenas, Carrie Gracias por encontrarme un mes más, tío Te agradezco mucho la subí al apoyo, gracias Era una pizza o una tortilla de papá Me cago en la hostia De todos modos, yo creo que el mejor vídeo Sí que he visto yo de reporteros que entrevistan Lo habréis visto seguro, es un meme Que pillan a un señor por la calle Y le dicen Si yo llego ahora y le atraco ¿Qué haría usted? Y dice Y dice el señor Mátame No tengo ganas de vivir En plan, seguro que habéis visto ese vídeo Creo que es de Telemadrid En plan Muy típico también de memes En plan Si yo llego a un atracador ¿Qué haría usted? Y dice Que me mate No tengo ganas de vivir Vale, esto es bastante regulero Creo que exclama espinas Por el valor que nos puede generar Luego No me terminan de comer celos de bestias Buscamos aquí robots Quizá El dragón y el elemental de escudo divino También son muy buenos Pero no están en este lobby Así que vas a decidir que vengan Vale Esto me gusta bastante O sea, esto ya Tiene sentido Lo que nos acaba de salir Tiene bastante sentido Aquí apoyamos el gato Que hemos pillado antes Es un oro Que vamos a ganar Respecto a no pillarlo Y hacemos así siempre Primero el 4-3 Para intentar que muera Con mayor facilidad Porque creo que gano siempre La ronda Vale El río El río una mierda Ese creo que no lo he visto Señor ¿Qué le parece el río? El río una puta mierda Es que son momentos maravillosos De los directos Lo que te puede dar Una entrevista O similar en directo Es una maldita maravilla Es una maldita maravilla Además que nosotros Hemos crecido con Twitter Y TikTok Y Instagram Y todo eso A ver Sobre todo con Twitter En mi caso Que Instagram y TikTok Ya me pillaron un poquito viejo Y la verdad es que Anda que no hemos mamado Vídeos de esos Mezclé Ácido sulfúrico Y no sé qué Y salía Otro parda Super mítico Todo esa parte Voy a seguir colgando Este primero Para intentar forzar Que muera O no No lo sé Así Los vídeos del 20 Del 20 eran más A ver Del 20 eran más Las fotos Chonis y Canis Que subimos todos al 20 ¿No? El 20 Yo creo que hizo muy mal A la Bueno O hizo mejor dicho Muy bien A la cultura callejera O sea Si subías una foto a 20 Y no era Canis O Chonis Era como que No sintonizaba bien Entonces todos nos hicimos Un poco Chonis o Canis Por 20 Yo creo ¿Sabéis? Yo creo que nos hicimos Todos un poquito Canis o Chonis Por 20 En el 20 había que dar Para pegarse Joder El viejo que se intentó Beber el control de alcoholemia Vamos a ver Aquí vamos a jugar En torno al body ¿Vale? O sea Vamos a pillar Fichar del 3 Los yo si a escudos divinos Y tal Pero claro Es que no es fácil Escudos divinos En este lobby Sin dragones instrumentales Tengo que pensar muy bien Como hacer la play Igual miento Y no hacemos eso Igual miento Tengo que pensar muy bien Como trabajamos esta play A priori perdemos este turno Lo cual es muy malo Ese drag es muy bueno Ese también lo es Me sirve Vale Me está gustando esto Si si esto es una robada señores Robada de empate o de victoria No robada de derrota Pero por muy poco Es una casi robada Si Lo he visto tío No se lo habéis visto Es verdad Es algo que no he comentado En el directo de hoy Es que me han pasado muchas cosas Es algo que no he comentado Pero va a haber una dreamhack En Suecia Con 20k de prize pool Robert Nos subimos tú y yo para allá Si tú me dices que sí Yo lo dejo todo Robert Esto voy a comprar siempre Con la build que estamos llevando Es del 3 encima Y vamos a meter un roleillo más Pirata es lo que más me gusta aquí Pero no termino de ver Así que un roleillo Me gusta Vamos a hacer por aquí Vamos a hacer por acá Vamos a hacer Quizá el propio jabón de la ola gema Sabiendo que el otro pilla siempre Igualmente voy a ir con la 4-3 primera Vale Yo he pillado el braquete Robert Si me lias me lio Yo solo diré eso Si me lias me lio No voy a abrir los vídeos chicos Porque es que en directo Muchas veces Se me satura el PC O lo que sea Vale chicos Pero Y tendría que reaccionar Seguro que tenemos vídeos Para reaccionar la hostia Pero los miraré luego offline Vale Si me lo queréis dejar Incluso por susurro algo Para que me sea más accesible Los miro luego offline ¿Cuándo han puesto el murlock? Esa es buena pregunta Cocons Ayer Vale En el parche ayer chicos Si queréis mirar el parche ayer Que fue el mismo que afectó A standard o a duelos O a mercenarios Vale chicos Ahí lo tenéis Ahí han puesto El vengar de murlocks En 4 en vez de en 3 Nerfeazo los murlocks Y luego también han subido El coste de ese murlock Que es un nerfeillo Perfecto Nick Si eres la mejor El sueco mal Pero yo he estado en Suecia Yo he estado en Suecia Alguna vez Entonces Me podría defender Yo creo Vamos a ver que tal aquí Yo estuve en Suecia de pequeñito Bueno de pequeñito Pues sería Sexto de primaria Primero la ESO 12 años o así Que yo jugaba El balomano de portero Y Y fui a representar A la selección española Que había De chavales de esa edad Pequeñita De balomano Como porterito Y la verdad Que fue un viaje Que me hice Que estuvo muy guay Fui a Gotemburgo Creo que se llama Gotteborg En sueco vamos Y me gustaría Volver a ir La verdad Como fui muy de pequeño Lo que pasa Que claro Como vamos en verano Hay muchas horas de sol Eso está de puta madre Para eso te pagamos Para que te haya asocia Con Robert Pero sin dinero Para tener un PC decente Efectivamente Arrobinado Ese es el punto Ahí lo has clavado Que yo también lo digo En serio Robert Yo lo digo más en serio De lo que puede parecer Que lo digo Subir Rolear Vendiendo gatito Que yo creo Que no va a quedar mal Pero es que subir A ver en verdad Refuerzo con fichar del 3 Voy a echar un Difícil esto Es que otras También podría ser play aquí Teniendo en cuenta Que no hay mulocks En el lobby Nah Debería ganar siempre Molino Con la mesa que llevo Vamos a subir Vamos a meter un roll Dios la pegui Dios Mierda He contado mal los oros Entonces Pues se acabó Es que la pegui Me la voy a llevar Chicos No tengo dudas Pensaba que llegaba Simplemente con eso Contar los oros Como el culo Me lo quedo en mano Creo que van a acabar Viendo papel Y está muy bien Chicos Estoy contento Con la partida Vamos a verlo Porque va a ser partida Peggy en Joyer Creo Turno 6 Peggy no me suena Del todo mal Mejor turno 5 Pero no está mal Turno 6 Vamos a ver si la sacamos Para adelante Pinta bien Pinta bonita la partida Debo decir Puedo hacer Es que además Tiene sinergia Peggy con las gemas Cada vez que va Una gema a mano Podemos llegar a dar bufo Vale Vale Lo que pasa Es que necesito Evidentemente Otro pirata Para aprovechar los bufos Al primero Tío Claramente Muy bien Tradeo Se va a tragar 10 11 Está muy bien Se cabrea Yo me cabrearía También Necesito otro pirata Otra pega O algo así El doble Lo voy a comprar ¿Es doble? Sí Si es doble Lo compras Necesito otro pirata Dios Vale Ahora solo falta saber Cómo vamos a llegar A los dos Me interesan los dos Es que puedo vender Es que puedo vender En la doble Que hay más pinas Para acabar comprando Eso Es worth it Cuchito Me interesan los dos Es que las noches Juego mucho con Cusito Y tengo la costumbre Cusito ¿Qué hago así? Solo Peggy Tío No cojo la otra En serio Que se bufen entre ellas Y ya está Te quiero Cusito Es que es verdad Que esto Si no voy a comprar piratas No tengo jugar Para rebajarlos Tampoco tiene mucho sentido Me parece muy interesante El dos seis Pero mucho No lo voy a congelar Vale Pero me parece interesante Aún no congelándolo Me parece interesante Vamos muy fuertes Vamos muy tempo Es lo que tiene FK Vale chicos Con AFK siempre vamos a plantear La partida así Super tempo Super tempo Super tempo Si no saben este tipo de cosas Como las doble Pero encima Lo que sea Pues mejor Pero vamos apoyándonos encima En el tema de la bruta Que va pillando Gemita todos los turnos Con el jabanderal Muy poco El jabanderal Tengo gemas En mano acumular De sobra Que no me he gastado Porque sentía Que iba habiendo tempo Ah pero es que se me han muerto No se me han muerto Esos bichos Con peli en mesa Que pena Igual Tampoco es que sea Por lo menos He muerto luego Está bien chavales Me remango los pantalones Vamos vamos Esta partida Igual que antes Será difícil Esta partida es fácil Esta partida Hay que sacarla Están todos los grittis Aquí muriéndose Los cuatro Los cinco Vale me vuelven a dar El dos seis Teniéndolo en mano Creo que si que lo pillo O sea Congelar no congelo Por él Pero teniéndolo aquí Si que lo vamos a pillar Vale Venga Vamos a rolear Me gusta el argus No me gusta la taza Incluso el tordor Me puede gustar Antes que la taza Cerramos con taza Vamos a ver Vamos a ir poquito a poquito Vale Para mi jabanderado Aquí me sobra Para mi me sobra el badi Pero como le queda muy poquito Al badi Vamos a quitar el jabanderado Quitando jabanderado Vamos a poner siempre Una gemita aquí Yo creo que esto es evidente Tiene que ocurrir Si o si Vamos a tontear Yo diría el doble Cochinito Para que no deje Mi tapas asegurar Solo uno y badi Quizá O este Venga Full borrachos No hay venenos Que desapañen como puedan Tonteamos por aquí Chicos Vendemos Jugamos pirata Vendemos Compramos taza Jugamos Vendemos Proleamos No quieres congelar Nada aquí Está muy bien esto Pero no puedo congelarlo Y vamos con todo A matar a Ticketus Es mal turno para enfrentarme A Ticketus Debo decirlo Por eso voy con todo También Ticketus es un héroe Que a turno 4 A turno 8 Mejora Entonces justo enfrentarnos a Ticketus Turno 8 duele Pero Vamos a ir con todo A por él Evidentemente Vamos a intentar Echarle la partida Pero ya os digo No va a ser fácil No tiene pinta De que va a ser fácil Echar a Ticketus Porque es un turno En el que él va Especialmente fuerte Vale Pinta bien Bastante conciso Ese trade Yo creo que ya está ganado Yo creo que ya viendo Ese trade que nos echó Y segundo Creo que está muy bien esto Mátame al primero Ahí estamos Que se hizo la feris Joder Pinta muy bien Chicos Qué partida Gracias por el seguimiento Marcos Muchas gracias tío Le echamos No, no le echamos Mierda Un 85,1 Mierda 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 Quería echarle Quería echarle la partida Pero bueno Para eso jugamos tempo Sabéis Para matar rivales De hecho no voy a subir Hasta que no me den el triple El body Que probablemente sea el turno Que viene Así que este turno Probablemente no subamos Nos vamos a quedar aquí Un turnito más Nada que hacer por aquí Creo Siempre Y podría comprar dos fichas Y cerrar el turno Sin hacer nada en mesa Con el simple objetivo De Esto lo voy a ir poniendo aquí Es que me gusta Que ese bicho siga subiendo El de pasar gemas Sería increíble Con el simple objetivo De a la vuelta Jugar body Y ya jugar Vale Porque no quiero cargarme El body este turno Tampoco me quiero cargar Esto ni esto O sea me podría llevar Dos a mano ¿Qué dos me llevaría A mano de aquí? O sea si vamos a llevarnos Dos a mano ¿Qué dos nos llevamos A mano de aquí? Es una pregunta jodida La serpiente Para el triple de la vuelta Si sale un gold ring Es buena Podemos llegar a Mutar a gold ring Si sale un terror También es buena Renacer yo creo que Estamos de acuerdo No existe pero molaría Yo creo que el renacer Estamos de acuerdo todos Y el 2-3 Yo la serpiente La voy a pillar chicos Me parece buena Yo diría el 2-3 O el 2-1 Evidentemente el 3-5 Nadie se le pasa por la cabeza Yo creo que es el 2-1 Como cierre Prefiero al 2-3 Creo que lo prefiero Para cerrar algún turno malo Y esto por aquí A ver si llegamos chicos Dudo eh Dudo mucho de que lleguemos Pero vamos a intentarlo O sea este turno No perder sería muy guay Pero como digo Dudo mucho Ha sido un turno Llevarnos fichas a mano Bueno bueno Ya no si le echamos La pegi que se bufa También con la venida Es maravilloso Las pegi Se bufan también Con la llegada De los badis Madre mía Y ahora si que seguro subimos Vamos a buscar triple del 6 Con 5 cartas en mano Más la gema 6 Lástima que no me haya dado esta Explicamos Tiquetus Muérete también cabrón Que ha salvado el 2-1-85 Ahí estamos Top 8 y top 7 evitado Parece una tontería Pero una partida En la que evitarse El top 8 y top 7 Tan fácil como esta Es una auténtica maravilla Subimos Además tenemos bastante oro El badi probablemente Me lo acabe cargando Que empape Que empape A ver si empapamos Dios No sé si empapamos aquí Puede que Charlie Y vayamos por los cochinos Es que Me veo muy tarde Para el combo de este Así que voy a coger Un Charlie Tempo por ahora Vamos a hacer un roll Siempre Yo creo que esto No lo podemos ir cargando El badi Fuera Voy a comprar este Roll El 2-2-1 Interesante Pero no Uf Lo de pasar gemas Aunque sea a mano Aunque sea a mano Y yo creo que Podemos hacer una cerrada Con Charlie Sencillita No mejoró mucho Pero bueno Sencillita Vale o sea Es verdad que podría Cargarme esto Pero también Atrendidor de vida Es muy cagado Creo cargarme eso Creo que es Play cerrar con Charlie Punto Que Scash Puede robártelo Que Scash me va a robar Velado ¿Qué has bebido? Yo quiero de eso Que he velado Nunca lo he dicho Pero yo quiero de eso Que he velado Scabs A ver No sé si lo dice Por esto velado Que estoy un poquito rayado Pero Scabs Roba lo de tu Mesa anterior Sabéis O sea ya Da igual que lo juegue Al principio o al final Nunca me lo va a robar Ya no sé si velado Trolea Si velado Muelito En serio Velado No sé qué hacer contigo Velado no bebe Si velado sí bebe Debo achivarme De que velado sí bebe A la vuelta probablemente Subamos al 6 Seguimos teniendo muchísimo oro En mano Si no me pegan duro Vale A la vuelta subimos al 6 Necrofago que no le es muy útil Me da mucho miedo Eso que ve ahí Vale Estás muerto Esto es muerto Lástima La segunda gema De las pelis Tampoco es El punto de la partida Va el pozo Top 4 chicos Top 4 Top 4 Top 4 Se va a morir aquí el panda También el cefris Vamos 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 Dios top 5 Madre mía Como se ha quedado Garibus Madre mía Como va ese tío Yo igualmente Tengo que subir Yo aquí no voy a Hostia Ese triple Wow Si el triple Me hace replantearme La asistencia Subimos a la vuelta Pues No temo a nada Salvo a los ratones Enterrad los huesos Llegados al pasado La plaga Te consumirá Está bastante bien Chavales Está bastante bien Creo Creo que ha sido un turno O sea Creo que hemos maximizado Lo que podíamos coger De una manera increíble Vale Creo que hemos maximizado Nuestras opciones De una manera increíble Chavales Seguimos Vamos pasa 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 si puedes Vamos Te invito a pasar No me le voy a cargar nunca Pero un de 15 a 22 Le va a doler Vale Lo de la mama Creo que está guay El cierre con el papay Yo con el varón Y con la de Discover Divinos Creo que está guay No sé ni cómo Estamos haciendo Lo que estamos haciendo Pero es lo que os digo Me noto un nivel de juego Muy fuerte Muy alto Vale O sea Muy alto Y permitidme que me lo note Joder Es por de ayer Coño el lobby ese Con el mejor jugador de rope Con el puto pxp Conseguimos ganar Vale Que como siempre Cometemos mis play Sabéis Pero hostia Creo que la línea de juego Está siendo muy fuerte Venga Top 4 Reventador de vida Prioridad no morir Vamos a subir Tenía aquí para comprar una No me disgusta el 2-3 En vez del 8-12 Cambiar el taunt ¿Cómo veríais cambiar El 2-3 Por el 8-12? Perdón Sí, sí El 2-3 No Creo que no es suficientemente bueno A ver Es anti-zap Y no solo eso Sino que si ataca con un gold Dino con un papayo Renacer no se le muere O sea Tiene un par de puntos Va como bestias Tiene un par de puntos positivos Creo que hay que hacerlo Que mierda He vendido una vez más Pensaba que No sé por qué se me ha crecido ahí la cabeza Uff Vale Vamos a poner muy bien El orden Que aquí es súper clave El orden Además esto puede aguantar Un montón de tiempo Está bien así creo Creo que el orden es este Y no creo que haya nada en la tienda Para congelar el terror Ese no es muy bueno Buscar triples No sé ni qué buscar La verdad es que La tienda La mesa me gusta mucho Pero claro No sé muy bien Cómo llevarla para adelante ahora Vale Este tío primero me gana Pero no es peligroso No me he echado nunca Y no ha aparecido Vale De 9 a 14 Es una hostia Bastante asomible Podemos decir Seguimos reponiendo esos escudos Me gusta bastante El cierre del provocar ese pocho Mucho más de lo que puede parecer Fijaos los escudos Que está quitando Otro escudito por ahí Lo único que necesitaría Necesito abrirme la mente Aquí es una compo La compo que estamos jugando Es una compo Que evidentemente no es muy normal Y no estoy muy acostumbrado yo a jugar Y no sé cómo escalarla Sinceramente Me cuesta mucho pensar En cómo escalarla Qué dolor esa pega de la hydra ahí Tiene pinta de que 9 a 14 Los traes me están saliendo Bastante, bastante, bastante Pochos Y que me va a clavar Pues solo los 14 Incluso más 10 Que buf Más de los 14 De 9 a 14 De 9 a 14 van a ser 19 Aquí había traes muy malos Igualmente somos top 3 En la partida Y nos toca muerto El 2-4 creo que es demasiado tarde Chicos por mucho escudo que pongamos Creo que es pasarme Bien visto Tengo mejores en la trastienda Voy a congelar el baro en un turno He cambiado un poquito la play Le iba a jugar a Intua Toni Pero al final me he arrepentido Voy a seguir jugando la Intua Combo Y vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo se da Ponemos dos torres ahí Para que se estampen todo el rato Creo que está bien Esas dos torres Dependemos también mucho De que ataquemos primero o no Para que nos interese Que haya venenos O no por parte de los rivales Ya sabéis Pero creo que está bastante bien El tema de esas torrecillas Que hemos colocado Por un segundo Me he planteado Toni Pero luego al final me he arrepentido Al final No está mal lo de Toni Vale O sea creo que está todo bien Yo que sé Creo que está decente Dios Le cuesta mucho Matarme cosas a este tío Súper 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 sano Jaime Jitz No tiene opciones De pillar nada malo Porque está muy tranquilo Top 2 Nos quedaría Zephris Buena partida Chicos En cualquier caso Aquí siempre salimos de papayo Yo creo O no salimos de nada No salimos de papayo No salimos de nada 400 euros ida y vuelta Ni tan caro Tenemos que hablarle Te lo digo en serio No te lo digo trolleado Tenemos que hablarlo Piratas El juego Mira Shark Yo hace no mucho Hasta hace menos de un año Hasta más o menos Julio o Agosto Yo me lo tomaba exactamente igual Me lo tomaba muy de chill Como mucho pillaba los iscas y tal Y a partir de Agosto Me puse a trijardear un poquito más Porque conseguí el Top 200 Europa No sé qué Y no sé cuál Y hostia La verdad es que estoy enamorado De este modo de juego Y mucha gente me dice Carrie ¿Por qué no le das Standard? Yo no tengo ningún problema con Standard Yo flipo con Standard A mí me encanta Standard Pero es que estoy todavía más enamorado De Battlegrounds actualmente Creo que no voy a hacer cambios ¿Vale? Creo que me la voy a jugar a cerrar Como estoy Perder el papayo Me parece un poco XD Vale Entonces voy a dejarlo estar Me gusta que queden empatados Dos a cuatro Por si hubiese Es que no puedo subir a los dos a más Entonces Si tiene Zap Me va a joder muchísimo Pero bueno Voy a dejar los dos en cuatro Uff ¿Qué ataque el primero? Vale Bien jugado Vale Bien jugado Y lleva encima lo del necrófago Top dos Para mí esta partida Me parece maravilloso O sea Difícil Sacar el top uno Frente a como va Zephyr 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 ahora mismo es un loco del juego Aunque a veces duela Efectivamente Pero me duele Porque ¿Cómo ganar en este juego? ¿Sabes? En plan Entonces a veces me duele Cuando me estampo Bien jugado El rival va muy fuerte aquí O sea Aquí yo aspiro FK es un EVE Para hacer top tres Top cuatro Volvemos a encontrarnos Harry Potter Volvemos a encontrarnos Harry Potter Volvemos a encontrarnos Palfu Muchas gracias por los seis meses Encontrándome tío Te agradezco mucho el apoyo Ya os digo Es un héroe con el que aspiras a hacer Top dos No Top dos no Top tres Top cuatro Es verdad que es un héroe Con el que no vas a hacer top ocho Top siete Por eso te lo coges Y te mueves entre el top tres Y el top cinco Quizá Si hacemos un top dos con FK Es increíble Es que la partida ha salido preciosa Y así es Y así es